¡Nombre! Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. La primera pregunta que te hago, ¿qué nombre le pondrías a una haul? Lobaco. ¿Lobaco? Sí, Lobocón, tío. ¿Lobocón? Lobacocón. Lobacocón. ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Había que darle la bienvenida, sí o sí, a Lobacocón, que es el arma que sacamos... ¿Qué era eso? Ya como duda. No me quiero bañar. No me quiero bañar. Eso es lo que tú le pones a tu madre, ¿no? Cuando te dice hueles, hijo. Lobo, chavales. Como ya sabéis, hace unos pocos días estuvimos en Skin Club y conseguimos una de las armas más gordas. De hecho, la más gorda que he sacado de Skin Club, que fue una M4A4 haul en casi nuevo, Nick. Está de puta madre. 1.700 dólares. Ojo el pechito y el susto de ese vídeo. Así que hoy, como siempre, cada vez que tengo un arma que tengo intención de tener mucho tiempo, le doy una partida, le ponemos nombre. Vamos a poner más cerca el micro que no se oye. Me subió el micro haciendo. No, ya me he dado cuenta ya. O sea... ¿Cómo has vivido? Mi cara al principio ha sido de baile. Luego ya cuando llevaba 3 segundos estaba pensando ya parará. Y cuando llevaba 15, pues digo, no para. No hay manera. Vale, pues chavales. Aparte de lo que os quería enseñar, que es la M4A4 haul, que además empezamos de CT. O sea, ni tan mal. Está este cuchillo, carambit, para todos los depositantes del NES. Carambit Fate. 830 dólares. Good luck para todo el mundo. Ney, molaría bastante ganar, ¿eh? Oye, de verdad. Hostia, ese también quiere ir a tap. Ah, está falsísimo. Mira, mira. Mira qué piña se va a comer el puto cerdo. Suelo. ¡Ah! Qué bonita, por Dios. Buenísimo. Estás en un equipo high fire. ¿Por qué no habéis llamado el nombre del clan H5? ¿H5? Porque ya estaba pillado. Venga, más larga, ¿no? Sí, venga. Abuela. Se viene. One tap. No veo nada. Van con flashes. Pero, ¿y esto? O sea, ¿por qué? Aguanto, aguanto. Ayuda, por favor. Ya, sigo picando, corta. Aguanto, vamos a ver el sándwich. ¿Este uno? Y ese uno. Vale, derecha. Puf. Hasta la derecha, ¿no? Tengo que estar al otro por ahí. Falta al calvo, ¿eh? Mata al otro. Sánchez, Sánchez, Sánchez. Estoy reventado, ¿eh? Porque tienes que jugar tú. Vale. Se va. Vale, buenísimo, vale. Buenísimo. Oye, ¿cuántas pones? Buenísimo, tío. Buenísimo. Vale, lo he hecho perfecto. Buf. Te iba a meter una apuñalada, pero he visto el 5 ese peligroso y me he rayado, ¿eh? 94 en 3. Te estoy haciendo el vídeo. Vale, a ver. Chiquito, sí, se agradece. Voy a matar, si puedo, a los dos para pillarme la M4 en la siguiente. Es lo más importante de todo. Hay que enseñarla. Hay que verla en partida. Lleva unas pegatinas. El que la enseña es un parguera, ¿eh, Poke? Ya, el que la enseña para no disparar es un parguera. Eso es así. Siempre se ve. Están en medio. O sea, la lías. Hago yo por aquí, si quieres. Vale, ¿dónde te voy? ¿Algo ruido, Poke? Buen, he visto a uno. Derecha tuya. Vaya hostia, le he metido a este. Pues, escúchame, tenía ya uno de espaldas y el otro que me había cruzado delante. O sea, iba a ser las risas. Vale, he tirado la M4. Mirad, qué bonita. ¿Qué haría? Le quitaría ahí las pegatinas a este. Es una duda que tengo. Pero es que no sé si son canas. No me ha dado por mirarlo. Míralo. Lobacocón, ¿eh? Pero dan asco. Hombre, igual habría sido mejor. Lobococón. Lobococón, tío. Me lo han puesto muy fácil, ¿eh? Me han fallado todo. Me han fallado absolutamente todo. Buena, seguimos. Que no para la parte. De momento en el calentamiento les hemos dado opción de saber lo que se sienta al matarnos. Durante la partida vamos a evitarlo. Es nuestro objetivo. No creo que venga ahí ya. Vale. Hostia, qué flash. Ya verás qué tal. ¿Tengo aquí larga? ¿Cuántos? Dos. Uno corta y otro medio. Vale. Si puede atravesar el humo. ¡Uf! Le he dado, ¿eh? Madre mía. Qué jugadón. ¿Cuánto? ¿Cuánto de vida está? 30. Ahí estaba. Míralo. Te has visto la sombra. El otro, el otro, el otro, el otro. A 30. Mete por bailes. Mete por bailes. ¡Vamos! Hostia, son unos abuelos, ¿eh? La chiquita. Qué manera de estrenar la hall, de verdad. Me está encantando. ¿Cuánto puede costar esta? Esta. ¡Adiós! Métete dentro, ¿eh? Ni piques. Déjalo es que pasen larga. Vamos a cambiar ya la estrategia. Dos mil, ¿eh? Van a entrar, ya verás. Voy a dejar que pasen, ¿eh? Estoy en la esquina, ¿eh? Muy rayado. ¿Me han pasado o qué? No, no tengo a nadie. No, ni yo. ¡Qué malos! ¡Bro! ¡Hola! ¡Abuelos! ¡Abuelos totales! ¡Los dos contra mí! Madre de Dios bendito. Bueno, que les he fallado 30 balas. ¡Va, va! Muy loco. Ve a pipa, ve a pipa. No lo sé, pero le voy a picar por larga. ¡Buena! Bueno, me lleva asistencia. O sea, encima... Escúchame, abuelísimo, Snig. Te lo juro, ¿eh? Vete a pipa, dices. Le he dado tres tiros. Vale, métete en pit esta. Voy a hacer la estrategia de... La que quería que hicieras antes. Sí, esa siempre sale. Si les dejas pasar un poco ahí... Me encanta estar en el cuadro, tío. No importa. Mantiene una flash. Humo larga. Flash larga. Este es el pick. Cobrete de larga, ¿eh? Sí, sí, sí. Van a estar en la parte, ¿eh? No están aquí. What the fuck. Nada, están esperando. ¿Y qué esperan? Estoy un poco V, ¿eh? Si no vienen por aquí. Mira, los dos. Yo sí que estoy V, cabrón. He fallado todo. Vale. Bueno, meto un fog allí. Me ven a punto larga. Lo acabo de ver. Está en medio, está en medio. Nice 7 HP. Pero si me ha fallado todo. ¿Está larga o qué? No sé. Pilla. Buena. Buena, Nick. Ojo 6-0. Ojo el perfect. Que podría ser magnífico para darle la bienvenida, tío. Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve. Voy a rusiar a dar larga. Me la juego. Ya ves. La partida perfecta con la nueva. Vamos a ver si se puede. Nadie aquí. Vale. Pues ya está. Es hablarlo. 44 en 2 va para larga. Te piqué allá, ¿eh? Larga. No veo nada. Uf. ¡Hala! ¡Qué directo, ¿no? ¿No le he dado? Bueno. Pues ya está. El sueño se puede perder de un momento a otro. La ilusión nunca se pierde. Escúchame. Muy inteligente ese tío de repente, ¿eh? Muy inteligente. Vamos a ver los juegos. Esa barra le tiene que ver. Ay, que no rebote. Uf. Bueno. Ah, buenísima. Perfecto, perfecto. De puta madre. Sí, señor. Asoma mirando. Te he venido el pick y me ha ganado, imagínate. Vale, calla, calla. Otro larga. Cuando volvé. Opi. Voy a esperar muchísimo, ¿eh? Soy una rata. Me acaban de llamar a casa. ¡Hala! ¡Hala! No oigo nada. ¡Ja! ¡Yo veo! Madre, a la izquierda. Madre, qué fácil te lo ponen. Pues sí, tío. ¿Quieres el...? Ah, no. Sí, es último. Bueno. Bueno, pues hasta aquí, lado CT. No vamos a poder utilizar más la M4. Le damos una buena bienvenida. Lo va a cocón. Lo va a cocón. Luego, ¿sabéis lo que pasa con estas armas, no? Que llega el día en el que me da por meterlas en una página y casi nunca vuelven, ¿eh? Y se van con mi nombre, tío. Eso es lo que más me jodan. ¿Sabes lo de armas que hay por ahí con tu nombre? ¡Pu! Con Fortnite Poker tiene que haber millones. Eh, tú. ¿Te imaginas que juegas una partida y te encuentras un arma que era tuya hace tres años? Me pego un tiro. Sería espectacular, ¿eh? Un nombre que solo tú le hubieras puesto. Un vuelo a cocón. Vale. Feed. Entrale, entrale, Ney. Lleva mocha. Bueno. Tras la que le estamos pegando, tú. Tienen que estar flipando, ¿eh? Sí, sí. Buah, y me llega para acá. Pues nada. GG. Well played. Disy, pisi. Uno, ocho. Ney, por Dios. Nos toca que te suben al global. Sí. Yo creo que van a rusear. Dos humos se han comprado. Bueno. Pues es lo único que van a poder comprar. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Es una orden, por favor. Abuelo. Madre mía, de mi vida. Vaya GG. Vaya manera. El otro día leí un comentario y voy a ser honesto. Dijo, parece que las partidas de dos contra dos ya las jugáis demasiado de chill. Como que no hay seriedad. Normal. ¿Nos has visto jugar en plan hiper tryharder? No, estamos ahí de chill. ¿Qué ha pasado? 9-1. ¿Te han subido? No. Es que no. ¿Cuántas historias tienes aquí? 14-1, tú. No sé dónde lo pone. 6-5-3. 5-5-3. Hostia, eres buenísimo. 4-2-3. Hostia, qué gusto, ¿eh? Me ha dejado. Maravilloso. Hola, chavales. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis el link de SkinClub, donde todos los vídeos que no son de SkinClub, pero tienen la intro, tenéis el link. Os dan también 15% de bonos. Y, por supuesto, entráis también en el sorteo de este carambit desteñido, que será a final de mes. Suerte, 830 dólares, 9m4 a 4 haul, casi paliza inminente, y hasta la próxima. Adiós.